Claro, igual. Yo exactamente igual. Y fíjate que se te borra la película de repente. A mí me pasó con una pastilla con la Pamela Díaz. La Pamela Díaz me mandó a la clínica. Yo estaba en el canal y me dice hoy estáis muy hinchabos. Me dijo, ¿por qué no te tomáis una pastilla de las que tomo yo cuando hago gimnasia para eliminar grasa? Estábamos en el canal. Y llego, me echando la pastilla, niña. A los cinco minutos me tuvieron que sacar del canal porque el corazón se me arrancó. No tuve que buscar a la plaza de armas y me lo puse. Y se me salían los ojos y los tímpanos. Llegué a la clínica y yo era una cosa espantosa. Y yo sabía que le gritaba yo a la Pamela y me veía lo que te digo. Asesina. Desgraciada, asesina. El doctor me decía, ¿por qué le grita eso? ¿Por qué ella me dio la pastilla? ¿Qué pastilla le dio? Era una anfetamina, parece. No sé que lo quiera. No, no. No, si no me metí errores. Pero bueno.